Bienvenidos amigos y amigas televidentes a su revista Huracán al Día TV, un espacio informativo de nuestra casa de estudios interculturales Huracán. Como siempre les saluda Vigay Seas y me acompaña Dara Contreras. Hola Vigay, hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en una nueva edición de su revista Huracán al Día TV y queremos aprovechar el espacio para mandar un saludo fraterno a todas las mujeres de Nicaragua en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Y queremos saludar a nuestra rectora Alta Hooker y a todas las mujeres que hacen posible la educación comunitaria intercultural en nuestra costa caribe nicaragüense. Y a propósito de esta fecha tan importante, desde Huracán Recinto de las Minas fue reconocido el trabajo de las mujeres mediante una actividad en honor a ellas. Así también desde la oficina de enlace hemos preparado un reportaje especial en donde les contamos el valioso aporte de las mujeres en esta casa de estudios superiores interculturales. Y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, ESEIN, en coordinación con la Secretaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, realizan un foro sobre mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Así que acompáñennos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, ESEIN, la Comisión para la Erradicación de la Violencia Basada en Género y Formas Conexas de Intolerancia, en coordinación con la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia del Gobierno Regional y la Red de Mujeres Afro de Bluefields, en el Caribe Sur, organizaron el foro bajo el nombre Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, con el lema Retos y Desafíos de las Mujeres Multietnicas ante la COVID-19, construyendo redes por un mundo igualitario. El objetivo de crear un espacio de debate, de análisis, discusiones con las mujeres de la ciudad de Bluefields, en este caso fue a nivel institucional, podemos decir, esta participación. Mujeres de huracán de la universidad, mujeres desde las instituciones invitadas a través de la Secretaría de la Mujer y mujeres pertenecientes a la Organización de Voces Caribeñas. En el foro se desarrollaron importantes temáticas en torno a la participación de la mujer en la sociedad ante la actual crisis que enfrenta el mundo por la pandemia. Las ponencias presentadas iniciaron con la Secretaría de la Mujer con el tema de la historia de lucha de las mujeres y del por qué se conmemora el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Posterior, el CEIM presentó los retos y desafíos que han enfrentado las mujeres víctimas de violencias durante la pandemia. Asimismo, la Fiscalía del Ministerio Público participó con una ponencia en la que dio a conocer el trabajo que se realiza desde esta instancia en la atención a mujeres víctimas de violencia. El tema del COVID sabemos que es una pandemia mundial, no hay país que se quedó fuera y es un tema que vino también para quedarse con nosotras. Sabemos de una u otra manera que ha tenido un mayor impacto en las mujeres en todos los sentidos, en el sentido de triplicar el trabajo en su casa, de muchas veces son amas de casa, jefes de familia que eran el sustento de su casa y al quedarse, digamos, un mes sin trabajo en nuestro caso fue muy difícil para ellas. Las que sufrían violencia, podemos decir, se reforzó esa forma de violencia, tener el violentador en casa, entonces como universidad no es un tema nuevo para nosotros y es importante que la universidad entonces vaya incursionando en este tema, motivando a los estudiantes y a los docentes a desarrollar investigaciones alrededor de este tema. Pero también se pueden hacer investigaciones en conjunto con otras organizaciones que puede ser una investigación aún más amplia. Entonces, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, es muy importante que sumamos esfuerzos y trabajamos en conjunto como instituciones que velamos por el derecho de la mujer de la costa caribe. ¿Qué ediciones van a estar desarrollando en el futuro en esta misma línea de los derechos de la mujer? La Secretaría Regional de la Mujer, Niñez y Adolescencia y CEIMO Huracán, tenemos un plan anual ya programada, entonces son varias actividades que vamos a estar ejerciendo durante este año. Tenemos un plan trimestral, un plan semestral y un plan anual que vamos a estar trabajando. Nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural es un proyecto que prioriza la educación superior a los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Por ello, nuestra visión es lograr posicionarnos a nivel internacional para seguir fortaleciendo el derecho a una educación superior pertinente y de calidad para todos y todas. Porque somos Costa Caribe, somos Huracán. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura, somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Alta Júquer, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Para nacer la educación. Inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan desde Bilbo y Puerto Cabeza. Recuerda sintonizar nuestra revista Huracán al Día TV los días viernes por el canal 22 Voce de Imagen de la Autonomía a las cinco y media de la tarde y recordar seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Es importante que siempre utilices tu mascarilla. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Nuestra universidad cuenta con el portal de revistas web, un espacio donde puedes encontrar nuestras revistas institucionales. Te invitamos a que veas el mensaje de cómo navegar en nuestro portal de revistas web. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad. Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Les enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan desde Puerto, Ciuna, Rosita y Blufis. Y les invitamos a que no se pierdan su revista Huracán al Día TV los días sábados por el canal comunitario intercultural a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. En Blufis, en el canal de YouTube de Yes y Let a las 10 de la mañana. En Ciuna Visión a la 1 de la tarde. Y en Rosita, canal 7 a la 1 de la tarde. Y recordá que la prevención del COVID-19 está en tus manos, utilizando siempre tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Como parte del aporte y acompañamiento a los pueblos de la costa caribe nicaragüense, Iremades Huracán Recinto Blufil participó en el aniversario 19 del Instituto Clemente Belli de la Comunidad Ramacay Caribe Sur. Como parte del acompañamiento y aporte a los diferentes pueblos indígenas de la costa caribe nicaragüense, el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Iremades Huracán del Recinto Blufil participó como invitado en el 19 aniversario del Instituto Clemente Belli de la Comunidad de Ramacay Caribe Sur. Hoy en Ramacay estamos celebrando el 19 aniversario de la fundación del Instituto Clemente Belli. Pues por dicha pues tenemos este centro educativo secundaria. Se fundó con el principal objetivo porque había demanda de estudiantes de secundaria. Los padres entonces no estaban en la capacidad de mandar a su hijo a Blufil por bajos recursos económicos. Bueno, con el concurso del tiempo hemos logrado mucho así con esta fundación del Instituto Clemente Belli porque aquí mismo los docentes son rama de la comunidad. Entonces estamos muy agradecidos también con Huracán y Pilki y Remade que apoyaron la parte logística para llevar a cabo pues esta actividad. El día de hoy tuvimos charla, abordamos ciertos puntos, por ejemplo, la reseña histórica de la fundación, presentamos un mural, hubo participación de Remade que tiene que ver con la profesión creo y conservación del medio ambiente y los elementos que están dentro del medio ambiente como el famoso tapir que es una especie de extinción que tenemos que proteger estas especies. Al igual que en las otras comunidades que le damos acompañamiento, en el Instituto Turimada vamos a impartir una charla sobre la vida silvestre que hay en la zona en peligro de extinción. Este enero, febrero y marzo trae actividades importantes, ¿verdad? Como es la protección de los manglares, tenemos el cuidado y protección de los recursos naturales. El 3 de marzo, ¿verdad? Que se festeja la Día Internacional de la Vida Silvestre, ¿verdad? Donde están involucradas todas las especies como el danto, ¿verdad? Que es el proyecto que nosotros llevamos en todas las regiones aquí en la costa de Caribe donde hacemos incidencia como especie sombría e insignia que está en peligro de extinción y la cual necesitamos mantener los bosques, ¿verdad? En buen estado para que la especie tenga una buena distribución y un buen hábitat para su alimentación. Nosotros venimos como Huracán, Iremades y Proyecto Tapir a compartir un poco las experiencias del trabajo que nosotros desarrollamos en los diferentes territorios del Caribe Sur, tratando de hacer un poco de conciencia con los niños de la escuela secundaria porque ellos están celebrando el 19 aniversario del colegio. Entonces, compartimos un poco las experiencias, el trabajo que desarrollamos y tratamos de hacer un poco de conciencia ambiental para que ellos valoren los recursos que tienen y traten de conservar o cuidar lo que tienen para sus generaciones futuras. A continuación, nos informan. Huracán Las Minas, desde su Consejo Universitario de Recinto, entregó un reconocimiento a su personal de servicio en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. En el Consejo Universitario, en el marco del Día Internacional de la Mujer, reconocemos el papel importante que desempeñan en nuestra institución. Por la ardua labor que realiza en esta Casa de Estudio Superior, con mucho esmero y compromiso desde su quehacer, el que fortalece el modelo de la Universidad Comunitario Intercultural. Dado en la ciudad de Ciuna, región autónoma de la Costa Caribe Norte, a los ocho días del mes de marzo del año 2021, y firma el Consejo Universitario de Huracán Las Minas. Esa filosofía institucional, y como es transversal, nosotros tenemos el tema de género, y poder el día de hoy el Consejo Universitario aprobar ese reconocimiento a las mujeres de servicio de esta universidad es algo maravilloso, ya que se reconoce el trabajo que hacen estas mujeres desde el área de servicio. Nosotros estamos muy contentos por esa propuesta que hizo nuestra vicerrectora, de hacerle este digno reconocimiento a las mujeres en Huracán, hoy en el Día Internacional de las Mujeres. Creo que ha demostrado que nuestra filosofía institucional tiene que caminar de la mano con hechos concretos, y el día de hoy se demostró eso. Es muy fundamental reconocer este derecho que muchos años atrás nuestra política siempre ha establecido que el derecho de estas mujeres es conmemorar y reconocerle el trabajo que siempre lo han hecho y siguen haciendo para esta institución y para más a la sociedad, para la sociedad donde ellos aportan su granito de arena en la formación de hombres y mujeres desde la cocina. Yo considero que debería de ser no solamente hoy, sino que sean todos los días, todos los años, debemos de hacer ese reconocimiento que realmente la merecen. La vicerrectora de Huracán, Las Minas, Angélica Leonor Ruiz Calderón y miembros del Consejo Universitario entregaron regalos y un certificado de reconocimiento a las mujeres. En Huracán al Día, Televisión, José Gard. Nuestro campus virtual es un espacio que sirve para el reforzamiento de las actividades académicas de nuestro estudiantado. A continuación, un mensaje en donde te explicamos cómo utilizar esta plataforma. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Amigos televidentes, si aún no les he dado like a nuestro video, a todos los que nos ven en YouTube, les invitamos a que también activen la campanita. Y a todos los que nos ven desde Nueva Guinea, les enviamos un caluroso saludo. Les recordamos que nos pueden ver por el canal 17 a la 1 de la tarde. Recuerda seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Recuerda siempre llevar tu alcohol en gel. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. A continuación te contamos todos los detalles de la participación de Huracán en cada uno de sus territorios en el primer simulacro nacional multiamenazas de este año 2021. La Universidad de la Costa Caribe Nicaragüense y a las Regiones Autónomas de la Ciudad 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 de la Ci Huracán, desde su oficina de enlace en Managua y sus recintos universitarios, participó en el primer ejercicio nacional multiamenazas del año 2021, mediante diferentes escenarios orientados a preparar a la comunidad educativa ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo a la ciudadanía. Fue una respuesta positiva, ya que hubo participación de todo el personal. Ya anteriormente en el otro simulacro se le ha dado las indicaciones de cómo salir y reaccionaron inmediatamente. El tiempo de respuesta de salida fue casi de un minuto o 20 segundos hacia la zona de seguridad. La formación de enfermería también es parte de este trabajo, donde los estudiantes desde estos simulacros también ellos ponen en práctica cómo dar primeros auxilios. Estas actividades nos ayudan a tener una idea clara de cómo actuar en estas circunstancias. Dada que son situaciones inesperadas, nos ayuda a tener claras las salidas de emergencia, cómo actuar ante estas situaciones cuando hay compañeros que se nos bloquean. Ha sido muy interesante la experiencia, de mucho aprendizaje para toda la región, como un proceso formativo. Y felicitarles, de verdad, a toda la población nicaragüense, y yo particularmente a la universidad, que está comprometida con este proceso, que ha sido sumamente técnico, muy valorado, muy organizado. Se tuvo una evacuación de 394 personas, 196 mujeres, 198 hombres, docentes, estudiantes, administrativos. Huracán siempre tiene una participación muy beligerante en este tipo de eventos, y también se nos hace acompañar a otras instituciones, como los compañeros del Ejército de Nicaragua, los compañeros de la Policía Nacional, y otros medios de comunicación que vienen y nos acompañan para este proceso. El simulacro se desarrolló en simultáneo a las 10 de la mañana, y se establece como parte de un esfuerzo coordinado por el Estado de Nicaragua, mediante el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres sin Apredo. Hacerlo muy continuo permite que en cualquier emergencia estemos preparados, vamos a saber qué hacer y qué no hacer. También se tiene un equipo de personal capacitado que daría salida a cualquier situación. Brindamos una atención primaria en salud. Entonces nosotros podíamos siempre atender los casos leves de quemadura, pero ya un caso que sea más grave sería entonces coordinar ya con el hospital y trasladar al paciente. Lo importante es darle a ello una respuesta de qué hacer en un caso de emergencia y cómo las diferentes brigadas que tenemos en el recinto se activan. Esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, mediante la articulación de estas acciones, está debidamente preparada ante cualquier situación de emergencia, respondiendo con todos los elementos y recursos que garantiza la atención oportuna a la comunidad universitaria. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, a través del Intradec, fomenta las buenas prácticas del uso de la medicina tradicional a través de una feria sobre medicina intercultural. A continuación, desde el recinto de Bluefield, Jocelyn Flore nos informa. Desde el Intradec, cada trimestre se realiza ferias de plantas medicinales, ornamentales y productos alimenticios. Y todo esto porque sirve para mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, aquí tenemos la cola de caballo. La cola de caballo es efectiva para los problemas renales. Pero también cuando nosotros hacemos uso de esta planta, también gozamos de otros beneficios, como por ejemplo el shampoo, crema y otros, que nos viene a proteger la piel, pero también el cabello. Entonces, una vez que se consumen estos, esto también trae varios beneficios al cuerpo de la persona. Tenemos algunas plantas ornamentales, verdad, que siempre están para embellecer nuestro patio, nuestros hogares. Tenemos la ruda, que la ruda se considera una planta de protección, verdad, que elimina y evita los malos espíritus, la envidia y cosas así, etc. Tenemos el dashín, que es un producto alimenticio bastante rico en proteínas, carbohidratos. Y que también juega en, funciona, verdad, realiza diferentes funciones una vez que sea consumida. ¿Estos productos son sacados del huerto que tiene el Intradec? Sí, el dashín, bueno, tenemos caña y también la ruda, verdad, que compramos, sembramos y después de ahí sacamos para la venta. Y también en la tarde vamos a tener en jocote, caña, que son traídas o extraídas del huerto medicinal. ¿Por qué la importancia de promover estas ferias de medicinas naturales o de plantas naturales? Claro, es una práctica ancestral, verdad, el uso de la medicina tradicional. Y hoy en día vemos que, más que nunca, el uso de las plantas medicinales han sido muy efectivos en el tratamiento, especialmente ante COVID, una nueva enfermedad que surgió, verdad, en el año 2019. Y que la persona sigue demandando de estas plantas para aliviar síntomas o malestar relacionados, como por ejemplo, resfriado, que el dolor de cabeza, gripe común, porque muchas veces ahora no podemos decir si es común o no por la enfermedad que salió, verdad. Y una gran variedad de plantas, por ejemplo, la caña. La caña es muy rica en azúcar y es más natural, es mejor, que contribuye a... Decían que juega una función muy importante como la función digestiva, que ayude a que la digestión sea más efectiva. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y desde la oficina de enlace hemos preparado un reportaje especial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer por el trabajo que realizan todas nuestras mujeres en nuestra Casa de Estudios Interculturales. Acompáñennos a ver este reportaje especial. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en el cual se conmemora la lucha a lo largo de la historia por lograr la equidad e igualdad de derechos en una sociedad que ha sido dominada por hombres. Más que una celebración, como lo vemos en las redes y que la gente te manda a felicitar y todo, creo que es un día para recordar la lucha de las mujeres por la equidad y lo difícil que ha sido todo este camino en busca de una igualdad de derechos y de reconocimientos. Gracias a todas estas luchas, a todo esto, eventos que han ocurrido en manos y por mujeres pues nos han llevado hasta esta fecha a estar gozando de muchos derechos, del mismo derecho a elegir libremente y acceder a puestos y haber también accedido a la educación porque en tiempos anteriores la mujer no podía estudiar y menos en una universidad. Es necesaria la participación ciudadana, motivar a hombres y mujeres para que juntos luchemos y así poder construir una sociedad más justa para minimizar la brecha existente y propiciar un desarrollo solidario, compartido y equilibrado. Las mujeres siempre se han destacado en los diferentes entornos sociales, demostrando sus grandes capacidades y habilidades, más allá de lo que culturalmente se ha impuesto. Quisiéramos realmente aspirar a espacios sin violencia, aspirar a espacios donde nuestros derechos sean respetados, donde ya no exista el racismo ni la discriminación. Desde la universidad, las mujeres continuamos aportando nuestra semilla para lograr la equidad en nuestra sociedad. Trabajando con las mujeres por fortalecer sus capacidades en términos de liderazgo, por el empoderamiento de las mujeres, por la autonomía de las mujeres. Cada uno de estos derechos lo hacemos diario, haciendo este camino al andar. Creo que un mensaje importante es reconocer siempre que la mujer es un pelar importante en la sociedad, que merece sobre todo respeto. Además, que el Estado debe implementar normas y estrategias de verdadera igualdad y equidad. Las mujeres de todo el mundo tienen el derecho de vivir en un entorno igualitario y equitativo, con oportunidades para todas y todos y que se reconozca su aporte en todos los procesos sociales. Como rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, de todo corazón, les deseo mucha suerte, mucho cariño y amor. Gracias mujeres por luchar por un futuro justo y sin estigma para todas y todos. Para la revista Huracán al Día TV, Abigail Seas. Esperamos hayan disfrutado este reportaje especial que hemos preparado con tanto esmero para todas las mujeres de nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales Huracán. Seguimos construyendo y tejiendo el camino hacia una verdadera equidad para lograr la igualdad de derechos para todas y todos. Así es, Dara. Invitamos a que todas nuestras mujeres sigamos construyendo nuestra historia para que todas podamos tener derecho a la educación y a seguir logrando otros espacios. Les invitamos a que puedan seguir viendo nuestra revista Huracán al Día TV por nuestro canal de YouTube y que sigan nuestras redes sociales. Ya saben, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Por hoy hemos llegado al final de tu revista Huracán al Día TV. Te recordamos que a través de nuestras redes sociales estamos activos y podés estar pendiente de todos los haceres que se desarrollan en la primera universidad comunitaria intercultural. Se despide de ustedes, Dara Contreras. Y Abigail Iseas, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!